Que lindo es escaparse de vez en cuando pa'l monte y ver cuán interminable que resulta el horizonte gozando algas robales que me dan la bienvenida y me hacen decir la pucha que linda que es esta vida Los hunchos y otro yuyo me van gritando presente y las personas que encuentro son por demás buena gente de la gente que hay ahí siempre traigo algún recuerdo y dan ganas de quedarse en ese profundo silencio Allá va la otra cumpa Al fondo el caco y grita cuánto tiempo te he esperado Aquí me paso las horas echo un lamento mi canto El árbol padre tiene el testimonio de siglos de cuántas veces el hombre viene a arrancarle sus hijos Igual es generoso y me va abriendo sus brazos en el canto de las aves que se parece a mi canto de la gente que hay ahí siempre traigo algún recuerdo y dan ganas de quedarse en ese profundo silencio